Los transformadores pueden ser multi-tap, no solamente 120, pueden tener varias conexiones aquí, donde podemos conectarle y hacia 120, 240, 208, 480, pero el resultado siempre va a ser 24 voltios en el caso de los transformadores que nosotros necesitamos en nuestra industria. Los transformadores hay de bajo voltaje, alto voltaje, step-down transformer, step-up transformer. Y si ya quedó claro el transformador, lo vamos a borrar y seguimos. El termostato, ¿qué es el termostato? El termostato es un actuador de temperatura o un switch que actúa por medio de la temperatura. ¿Qué es un termostato? Un termostato es un switch que actúa por medio de la temperatura. ¿Para qué se utiliza? Bueno, puede ser digital o puede ser mecánico. Y este se utiliza en nuestra industria para activar o desactivar el equipo de calefacción o de aire incondicionado. El termostato tiene un anticipador de calor y tiene un anticipador de el frío. Este tipo de termostatos ya no los vemos muy seguido porque ya la mayoría de ellos son digitales. El termostato puede ser programable o no programable. La mayoría de los termostatos residenciales operan con 24 voltios. Porque estos aparatos operan a menos de 50 voltios, se le considera un aparato low voltage. Ojo, nunca le meta voltaje 120 a un termostato porque lo va a quemar y va a causar un incendio. El termostato solamente trabaja con bajo voltaje, menos de 50. Puede exceder hasta los 30. Ya más que eso ya no porque ya es considerado alto voltaje. El cable de termostato. Como es considerado bajo voltaje, no es necesario meterlo adentro de un conducto. Ya sea un tubo de metal, ya sea un flex de aluminio. No es necesario, pero cuando está expuesto a la intemperie, entonces sí es necesario. Cuando está expuesto a la nieve, cuando está expuesto a la calor, cuando está expuesta a temperaturas. Es necesario ponerse adentro de un conductor para protegerlo. Luego, después de ahí, pasamos a los motores eléctricos. Los motores eléctricos no los hemos tocado en gran escala, pero ha de saber usted que la mayoría de los motores que nosotros trabajamos en aire acondicionado y refrigeración van a ser motores que necesitan de un componente de arranque. Componente de arranque como el capacitor de arranque o como el capacitor de sostenido, capacitor de run, que le llaman. Los capacitores son los que ayudan a que un motor se encuentre en marcha o se sostenga en marcha. Tenemos al star capacitor y luego el run capacitor. Uno le ayuda a arrancar y el otro le ayuda a mantenerse corriendo. Por lo regular, el capacitor de arranque, una vez iniciado, éste se desconecta del circuito. No debe quedarse conectado a él. Solamente es capacitor de arranque o de marcha. El capacitor de arranque o de sostenido para sostener la velocidad y el voltaje adecuado, éste run capacitor se tiene que quedar en el circuito. Los motores eléctricos que usan energía para producir una energía mecánica usualmente entre la interacción magnética de las bobinas internas que requieren de una energía externa para poder trabajar. Éstos cumplen con una función. Hacer un trabajo mecánico, aplicando una fuerza eléctrica se mueve este motor y ahora éste produce una fuerza mecánica. Como les dije, estos motores por lo regular van a necesitar un tipo de ayuda para el arranque. Al menos que o en su excepción de dos tipos de motores. ¿Cuáles son? ¿Un motor trifásico? O Un Shaded Paul Motor. El tipo de motor trifásico no necesita componentes de arranque porque la tercera fase es la encargada de darle la fuerza necesaria a este tipo de motor y le ayuda al arranque y le ayuda a mantenerse en el arranque eliminando el Start Cap y el Run Cap. En el Shaded Paul Motor éstos solamente tienen una sola bobina no necesitan capacitor no necesitan uno de arranque este tipo de motores tienen por lo regular 60% de eficiencia. hay una forma para encontrar la fórmula para encontrar este tipo de motores el Shaded Motor por lo regular éste lo va a encontrar en usos de refrigeración el Shaded Motor es un motor pequeño que lo va a encontrar usted en la refrigeración normalmente para que me entienda los motores single phase tienen diferentes polos una revolución aproximada y un sincronomos RPN polos sincronomos y los RPMs donde los polos que tiene el motor el tipo de sincronización y el tipo de revoluciones por minuto hay una fórmula para encontrar la información del motor en dado caso de que no tuviera el name tag no tuviera la placa hay una fórmula si nosotros sabemos y hay un número dado de cada uno el tipo de polo hablemos por ejemplo hay que dividir 7200 por el número de polos 3600 1800 1200 y 900 este es el número dado y le va a dar a usted la revolución aproximada de ese motor de modo que si yo tengo un polo dos tres perdón no hay de tres hay de cuatro dos cuatro seis ocho polos tengo un número dado 7000 7200 3600 3600 1800 1200 y 900 estos números responden dice como nosotros sabemos que el tipo o el ciclo de power que viene siempre es de 60 entonces la revolución del motor está determinado por el número de polos donde divido yo 7200 por el número de polos si yo divido 7200 entre dos a cuánto me da a de modo que si yo tengo un motor este es mi número dado verdad si yo divido 7200 entre dos polos me da a cuánto 3600 si yo divido 7200 entre cuatro polos me da 1800 este es mi número dado 7200 y esto es para poder encontrar yo las revoluciones por minuto este es el sincrónomos verdad luego los shader motors ya hablamos de ellos son los que normalmente van a van a encontrarse y voy a hablar de el torque de estos de estos motores lo más grande en motores o el número de horse powers más grande en motores tipo shaded va a ser de un tercio no más que eso el shaded pole motor tiene el menor tipo de inducción entre todos los motores recuerden la palabra inducción induction viene del magnetismo donde se induce un voltaje creado por el magnetismo de ahí viene la palabra inducción vamos a hablar del tipo de motores porque estos no los he tocado este tipo de esta clase está resultando mucho muy buena cuando en su diagrama resulte que este tipo de motor solamente tenga estas letras le corresponde a un shaded pole motor su diagrama solamente es un círculo donde tiene la forma más básica de trabajo tenemos un power entrando tenemos un power arriba otro abajo este es un shaded pole motor donde tenemos un imán arriba y un imán abajo un imán es del norte y otro el imán es del sur solamente este tipo de motores son muy fácil de intercambiar su rotación ya había hablado de ellos y es este tipo de motor muchachos de zoom si lo alcanzan a ver no sé si ya se durmieron así podemos yo si puedo verlo ok este tipo de motores es un shaded pole solamente tenemos la parte de afuera por inducción un tipo de imán arriba abajo y luego tenemos un pequeño transformador que él es el que se encarga de inducir ese voltaje al shaded pole motor este tipo de motor es es muy fácil cambiarle su rotación solamente se destraban estos dos tornillos de aquí y luego se le da vuelta completamente esto hacia el otro lado se le da vuelta y listo cambia su rotación recuerden que cuando hablamos de rotación la rotación que vamos a estar manejando siempre es el clockwise que significa de forma de las manecillas del reloj las manecillas del reloj siempre están girando hacia un lado solamente cuando hablamos de counter clockwise counter clockwise ahora sus manecillas dan al revés y esto es para todos los motores cambia su rotación el tipo de motor ISER induction star induction run estos tienen un una bobina separada que determina la dirección de la rotación en este caso este sería uno de ellos donde tenemos es un shaded pole motor pero tiene una bobina que determina aquí a mano derecha determina su rotación quiere decir que como la tiene de este lado este motor va a girar clockwise de hecho ahí dice en el tag ahí tiene que rotación tiene ahí tiene toda la información tiene que voltaje trabaja para donde da vuelta cuantos amperes consume y los rpms o la velocidad con la cual este motor trabaja este es un ISIR induction star induction run motor pero vuelvo y les digo que este tipo de motores puede cambiar usted su rotación siempre y cuando usted lo pueda abrir de aquí y le da la vuelta a todo el stator todo completo y ahora el motor puede dar vuelta al revés y ahora vamos a hablar de el tipo de motor C S I R este tipo de motor quiere decir capacitor star induction run eso lo que quiere decir esas letras C S I R quiere decir que capacitor start induction run que quiere decir eso que tiene un tipo de bobina pero también tiene un capacitor o lo regular ya hablando de eso va a tener un capacitor a un lado que es el que va a ser encargado de darle la fuerza a este tipo de motor cuando ustedes vayan a comprar un tipo de capacitor hard start kit un hard start kit capacitor es aquel que usted puede ponerle a un compresor semi pegado semi atorado allí mismo en la descripción de ese tipo de hard start kit ahí dice para qué tipo de motor es ahora usted cuando vaya y los vea y dice este es para este tipo de motores le va a ver usted estas letras y esas letras eso quiere decir si el motor dice que es un CSRIR es un tipo de motor que utiliza un capacitor pero tiene una bobina aparte tiene una bobina dentro aquí mismo tiene una bobina aquí tiene una bobina pero también tiene un capacitor ok nos vamos con este otro motor lo bueno que ya lo apuntaron verdad nos vamos con el otro tipo de motor ahora tenemos otro motor que por sus siglas en inglés tiene la C la S la I y la R ese es el mismo que ya hemos visto el capacitor Star Induction Run tiene el capacitor por al lado afuera ya lo vimos ahora en vez de tener la I aquí ahora tenemos una C y ese es otro tipo de motor este tipo de motor son muy comunes nosotros lo vamos a ver muy seguido el motor tiene la bobina de arranque tiene un capacitor de arranque pero también tiene un switch internamente de esta forma este tipo de capacitores perdón este tipo de motores le corresponde al capacitor star capacitor run eso es lo que quiere decir que ahora este tipo de motor ya tiene dos capacitores tiene un capacitor star y un capacitor run ya tiene dos aquí era un capacitor de star o de marcha ahora yo tiene otro capacitor aquí a un lado ese otro capacitor que va a hacer su conexión al motor este ya es el capacitor de run cuando vea un motor que quiere decir si es si are quiere decir capacitor star y capacitor run ese motor lleva dos capacitores puede ser un compresor o puede ser un motor para trabajo un poquito más pesado a partir de un tercio en adelante de caballo de fuerza va a tener estas siglas en inglés y quiere decir capacitor star capacitor run donde tiene dos capacitores pero también tiene un switch en la parte de adentro de la bobina luego tenemos otro tipo de motor que va a estar representado por una PS PS este tipo de motor se le llama PS o PS que quiere decir permanent split capacitor permanent split capacitor solamente va a tener un solo motor che o todo todo el segundo